De agosto al mes de noviembre, Veracruz podría presentar la temporada más intensa en cuanto a tormentas tropicales, pues aún faltan por llegar entre 11 y 13 tormentas, por lo que se reforzará la vigilancia de los niveles de los ríos, señaló Federico Acevedo Rosas, meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil. Nosotros estábamos analizando que esta inició más o menos por ahí del día 20 en la zona norte y 22 hacia la zona centro y 24 hacia la zona sur, eso por razones geográficas así se viene comportando, la zona sur es donde menos les afecta este fenómeno que no es más que la disminución de la cantidad de lluvia dentro de la temporada y que se presenta generalmente estadísticamente durante los meses de julio y principalmente el mes de agosto. Recordó que la canícula en el estado está por concluir, por lo que se espera que durante la semana se presenten altas temperaturas por las mañanas y lluvias en las tardes. Finalmente aseguró que las lluvias de los días pasados no dejaron afectaciones graves en el estado, solo se presentaron encharcamientos y pequeñas inundaciones principalmente en Jalapa y Veracruz. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.